Sí, este fin de semana es en San Dungaray, ahí justo me acaban de mandar una foto que están llenando las canchas de arena, así que por suerte vamos a tener arena, que es lo que más les gusta a los que juegan al voley. Y la semana que viene, el domingo, ya tenemos la final acá en Torkins. ¿Cómo ha sido la experiencia esto de un campeonato recorriendo el distrito de Torkins? Porque bueno, está la comodidad de estar en un solo lugar, se empieza y se termina en ese lugar, y otra es, bueno, viajar, que no es fácil. Sí, la idea, como te comentaba al principio, era que la gente local se pueda sumar, que no tenga que viajar, que sea algo que la gente lo pueda conocer y ver, digamos, que se sumen a esta actividad y que no sea alguien que haya jugado al voley, puede ser cualquier persona, y que pasen un lindo día, y si no juegan, que al menos, bueno, se acerquen a tomar unos mates y demás. Así que por ahora, digamos, viene muy lindo, nos han tocado días espectaculares, preguntar a los chicos que jugaron, que bueno, mucho calor, pero bueno, por suerte tenemos también espejos de agua cercanos, así que la idea es eso, pasar el día y de la mano del voley, digamos. ¿La experiencia es buena hasta el momento? Hasta el momento sí, quizás yo tenía la idea de que se anote más gente local, digamos, por eso era la idea de viajar, de hacer el esfuerzo de armar las canchas en cada localidad, para que la gente local se sume y juegue, aunque sea en esa fecha, no que viaje siempre. Después tenés los que realmente por ahí juegan y tienen ganas de ganar, que sí, están viajando en todas las localidades. Bueno, vamos a recordar, para competir, por ejemplo, este fin de semana en San Lungaray, ¿hasta cuándo hay tiempo para poder anotarse? Se pueden anotar, digamos, ahora por mail, o si no, directamente en ese mismo lugar, de 9 a 10 de la mañana. La idea, digamos, es arrancar puntual a las 10, así no se nos extiende, más que nada porque va a hacer mucho calor, pero se pueden acercar directamente, ellos les llaman la bajada roja, así que vamos a estar ahí a las 9 para esperar a la gente que se quiera inscribir. Vos decías por mail, es una alternativa, ¿a cuál mail sería? Mail de portestorkins, arroba gmail.com